Hola a todos y a todas. En este inicio de año es necesario que logremos concretar acciones que nos permitan un mayor bienestar. Es por esto que este mes vamos a hacer un recorrido de recomendaciones para lograr una adecuada salud mental. Mantente activo. Si realizas ejercicio físico a diario segrega dopamina y además mantenerse en forma reduce el nivel de la actividad fisiológica que se asocia al estrés, la ansiedad o la ira y por tanto aumenta el bienestar personal. Descansar entre 7 y 8 horas diarias te permite cuidar de tu salud porque mejora el rendimiento físico e intelectual y reduce la probabilidad de que aparezcan algunos problemas físicos y psicológicos. Come bien. Mantener una dieta saludable mantiene tu cuerpo sano, te hace sentir bien y por lo tanto aumenta tu bienestar general. Haz vida social. Cuidar y mantener las relaciones con otros o iniciar nuevas relaciones es de ayuda para ciertos problemas como la ansiedad o el estrés. Evita el aislamiento y mantente activo a nivel cerebral. El apoyo social, el contacto sano con personas con las que compartir además de mejorar tu bienestar retrasa el deterioro de capacidades cognitivas como la memoria. Intenta poner en práctica alguna de estas recomendaciones y haz cambios paulatinos que mejoren tu salud mental.